Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 47 Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con voces de alegría, Pues el Señor, el Altísimo, es terrible, es un gran Rey en toda la tierra. Bajo nuestro yugo, pone a las naciones y los pueblos a nuestros pies. Él eligió para nosotros nuestra herencia, orgullo de Jacob, su muy amado. Dios sube entre fanfarrias, para el Señor, resuenan los cuernos. Canten, canten a Dios, entonen salmos a nuestro Rey, a Dios, que es el Rey de toda la tierra. Cántenle un himno de alabanza. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono santo. Los jefes de los pueblos se han unido con el pueblo del Dios de Abraham, porque Él es el Señor de los grandes de la tierra. Él es Dios y es muy excelsa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Mi amado Señor, el afán del día ya ha cesado, estamos ya en la noche, y en este momento, me acerco hasta Ti, para darte gracias, por haber sido mi guía, mi fuerza, y mi compañía. Señor, en esta noche, te doy gracias, por cada minuto, que me regalaste vivir, en este día. Gracias, por haber estado conmigo, en las alegrías, en los triunfos, y gracias, por haber sido mi consuelo, y mi compañía, en los momentos de dificultad, y de tristeza. En esta noche, iré a descansar, pero no sin antes, entregarte mi vida, mi casa, mis hijos, y la vida de mi familia. Por favor, arrópanos con Tu manto, reconforta nuestros corazones, y líbranos de los peligros, inesperados de la noche. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol, anuncien la llegada, de un nuevo día, te pido, que nos permitas despertar, en bienestar, amor, paz, fe, y optimismo. Amado Señor, en esta noche, te suplico, que pases Tu mano llagada, sobre mis hijos, que se encuentran enfermos, sanalos, bendícelos, con el poder, de Tus llagas preciosísimas, aleja toda fiebre, todo dolor, todo malestar, sanalos, sanalos, las llagas, que tengan mis hijos, tanto física, como espiritualmente, Señor, te lo pido, amado Señor, bendito Rey, te suplico, que el día de mañana, venga colmado de conquistas, que podamos avanzar, por el camino, que nos llevará, a alcanzar nuestras metas, y ayúdanos, para que aquellos problemas, enfermedades, y situaciones, que hoy por hoy, estamos viviendo, puedan tener, una bendita solución, amado Padre Celestial, en esta noche, también elevo una oración, por todos aquellos, que terminan este día, en medio de la angustia, o la desesperanza, por favor, bendice a las familias, sin hogar, a los padres, sin empleo, a los enfermos, a los niños, huérfanos, y a todo aquel, que necesite, de tu mano santa, y generosa, amados, amados Señor, este día, ya ha llegado, a su fin, con tus bendiciones, he pasado, el día, con éxitos, con algunos errores, he superado, batallas, y he tenido, lecciones aprendidas, por todo, te doy gracias, y desde ahora, pongo el día, de mañana, en tus santas, y venerables manos, por favor, protege mi vida, la vida de mis hijos, y la vida de mi familia, y danos un día, de bienestar, amor, paz, prosperidad, y alegría, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, que Dios te bendiga, amado hermano, te invito, para que te suscribas, a mi canal, y actives, la campanita, de notificaciones, en estos momentos, nos encontramos, haciendo la cadena, de oración, por los esposos, si eres esposa, hoy, yo te invito, para que, nos acompañes, en esta cadena, de oración, aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace, donde puedes, seguirnos, con esta cadena, de oración, también, en nuestro canal, de YouTube, tenemos la cadena, de oración, por 40 días, seguidos, por los hijos, donde oramos, por diferentes necesidades, de los hijos, y de la familia, también, te dejo, el enlace, déjanos, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros, te podamos, apoyar, en oración, recuerda, no estás, solo, este canal, de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal, donde te apoyamos, en oración, para que salgas, adelante, y en victoria, en el nombre, del Señor Jesús, por cada una, de tus necesidades, entra, a nuestro canal, de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas, a encontrar, con las diferentes, oraciones, que tenemos, está, el Rosario, de Liberación, por los hijos, el Rosario, de Liberación, también, está, el Rosario, de San Benito, por los hijos, y diferentes, oraciones, que yo sé, que van a llegar, a lo profundo, de tu corazón, te invito, para que estés, muy pendiente, porque pronto, vamos a dar, un número telefónico, donde vas a poder, escribirnos, tus intenciones, para que nosotros, la podamos colocar, en el altar, de la Santísima, Virgen María, que Dios, te bendiga, y recuerda, Dios, te ama.